Ana Bárbara se despide del compayazo con un triste mensaje. Así como escucharon el día de ayer en redes sociales, Ana Bárbara quiso publicar un comunicado un poquito triste, despidiéndose claramente del comediante Eleazar, mejor conocido como el compayazo. Pues es que ellos se conocieron debido a que estaban en un reality show de música, de canto, y este personaje era un comediante, era un icono, oigan, yo hasta la fecha me sigue gustando, me seguía gustando su contenido, y déjenme decirles que desde el 11 de octubre él fue hospitalizado. No sabíamos qué era lo que tenía, pero tenía una enfermedad cardiovascular, era algo del cerebro, y lamentablemente el día de ayer, 17 de octubre, dieron el comunicado que Eleazar, mejor conocido como el compayazo, falleció. Les deseamos las mejores condolencias a la familia de Eleazar, que en paz descanse el compayazo, y este personaje era un ícono, ícono de este reality show, ya habíamos visto que estaban muchísimas presentaciones, lo habíamos visto en varios videos en el canal de YouTube, a nosotros nos encantaba su tipo de comedia, que era un poco un humor negro, entre comedia, un poco de alburto también, y nos encantaba muchísimo, y una de las personas que se quiso despedir era Ana Bárbara, pues es que déjenme decirles que este personaje del compayazo tenía una canción, y se la cantaba específicamente Ana Bárbara, y eso fue lo que publicó Ana Bárbara, dejando un mensaje, diciéndoles que te vamos a extrañar muchísimo. También por ahí, Pepe Garza, que también fue uno de los coaches, que fue uno de los jurados de este reality show que te estoy comentando, comunicado en redes sociales, diciendo e informando, pues que lamentablemente Eleazar, el compayazo, ya no estaba con nosotros en vida, y él quiso dar un bonito mensaje, diciéndoles, pues mis condolencias y mis mejores deseos a toda su familia, mi más sentido pésame. Eso fue también por parte de Pepe Garza, y vamos a ver, una, dos, tres, y creo que también por ahí han estado publicando varias radiofusoras, y nosotros nos unimos ante el pésame de la familia de Eleazar, el compayazo, le deseamos lo mejor del mundo a su familia, y de veras esperemos que se encuentren muy bien. Eleazar ahorita está descansando en paz, y pues nada, seguir disfrutando de la comedia. De todos modos pueden encontrar todos los videos en los canales de YouTube, en sus cuentas personales, vayan a seguirlo, y hay que seguirlo recordando, porque este tipo de comedia y este personaje que él tenía, a todos nos fascinaba. Siempre nos hacía reír, nos hacía a veces pensar un poquito, a veces hasta nos daba miedo, porque el personaje era un compayazo, es un poco terrorífico, oiga, pero sin duda alguna un gran comediante. Gracias a su carisma de este personaje, el compayazo, él se quedó en este programa y hasta la fe ya se va a quedar, pero ahora en nuestros corazones. Que en paz descanse Eleazar, mejor conocido como el compayazo, tú ya sabías esta nota, y si no, ya la sabes aquí, en La Mejor Tijuana.